Estamos, si, con el otro por aquí al fondo Pasando, se ve la cabeza, todo, da igual, pasa nada Ahí está, pues señores, que deciros que agradecer evidentemente a todo el que pasa, vale Vamos a darle un poco a Fallout 3, vale, el quinto capítulo dentro del canal Que se dice pronto, cinco capítulos ya, lo tenéis todo subido al canal dentro de él, vale Espero no defraudar y seguir con la serie sin dejarla de lado, vale Sé que es un poco complicado, pero bueno Agradecer evidentemente a todos los que estáis por aquí en directo Y nada, vamos a darle, vale Vamos a darle, espero que todo vaya bien, que todo se vea bien Que no haya parones ni nada por el estilo Y vamos a intentar disfrutar donde lo dejamos la última vez, vale Donde lo dejamos la última vez Que la verdad es que lo pasamos bien, muy bien, digamos, vale A ver Yo creo que sí, que va todo correcto, vale Perfecto Pues vamos allá Vuelvo a decir, ya sabéis, si oí algo así rarillo, pues por detrás hay gente, vale No preocuparse y ya está Vamos a intentar ver qué es lo que pasa, ¿no? Evidentemente vamos a cargar la última partida Que es justamente aquí, vale Lo dejamos hablando con Lucy, vale Después de que sus padres muriesen, vale Y después de llegar a su pueblo, a Arefú Y ayudar al alcalde Ahí fue donde lo dejamos la última vez Claro, ¿qué pasa? Que necesito Necesito 300 chapas para poder avanzar en el modo campaña 300 chapas que no tengo, ¿vale? O sea, 300 chapas que Que nos pueden llegar a A joder la misma vida, ¿sabes lo que te digo? O sea, ¿qué? Es coger tambor de detergente No sé, tío Lo cogemos, ¿no? Que realmente No sé si podemos hacer otra cosa Ese atascador también Para ahora Sobre todo para venderlo, ¿sabes? Activar baño Nada, tío Otro desatascador Y es que No sé realmente lo que hacer, tío No sé lo que hacer No lo sé exactamente, tío No podemos hacer aquí absolutamente nada Quiero Que sea de día para poder hablar Pues con la peña Abrir puerta a Bar de Moriarty Es que no puedo hacer nada ¿Sabes lo que te digo? Hablar con Colón y Megatón Nada, tío Hablar con God Es que este no me va a decir nada Solamente puedo venderle lo que no necesito Y ya está Y además tiene 83 chapas No sé dónde Dónde sacar más chapas de esas Vamos a vender eso Vamos a vender esto Eh... 10 serían 60 Tenemos que vender... 11 quizás Serían 71 77 83 Pues nada Sobre todo pues para conservar chapas ¿Sabes? Que no puedo hacer otra cosa Necesito chapas para... Para... Chapas o... A ver, Walter Walter hemos hablado o no No hemos hablado con Walter, creo ¿Qué pasa? Eh... Que puedo hacer para ayudar por aquí No es ningún secreto que la vieja planta de tratamiento de agua está en las últimas Y que aquí soy el único capaz de mantenerla en funcionamiento Me paso tanto tiempo en la planta que no puedo ocuparme de todas las fugas que salen por las cañerías de la ciudad No es que espere mucho de los extranjeros Pero si sabes hacerlo, necesito a alguien que localice y repare esas fugas El problema es que no tengo, creo, 30 de reparación ¿Cuántas fugas hay? Por la presión de la planta, deduzco que habrá tres fugas repartidas por la ciudad Revisa las tuberías y las válvulas, aunque no será fácil localizarlas Eh... ¿No puedes hablar de las tuberías? Podría, pero no puedo pasarme el día buscando fugas El purificador es una lata oxidada que se caería a trozos si no estuviera todo el rato pendiente El único momento de descanso es cuando lo apago por la noche Pero no puedo localizar las fugas si no corre el agua Mmm... vale, pues lo que no encuentro Espero que puedas ayudarme Si la gente se enterase de lo mal que están las cosas, bueno, no sé lo que pasaría Eh... ¿Qué puedes contarme de Megatón? ¿Qué puedo contarte de Megatón? Pues que esa puta bomba nos está matando a todos poco a poco ¿Te vale esto? No ¿Qué haces por aquí? Me encargo de la purificadora de agua Gracias a este trasto oxidado de momento tenemos agua limpia Uff Eh... ¿Qué noticias hay? Están diciendo que el purificador de agua está en las últimas Yo, la verdad, te digo lo mismo que a ellos Llevo 35 años haciendo que funcione ese cacharro Y es la primera vez que me encuentro con algo que no puedo arreglar Y... ¿Qué era lo que necesitaba? Hay cañerías con fugas por toda la ciudad Encuéntralas y repara las tuberías si puedes Debe de haber tres fugas Vale Bueno, pues a seguir trabajando Me ha dado otra misión, pero... Creo que... Me han detectado, ¿no? Ay... ¿Tienes algún problema? Aquí la cadena Aquí la cadena Aquí la cadena Aquí la cadena Aquí estoy detectado, sí, porque me ve el sumo normal este, ¿no? 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 Vale, vale Ahí está Bob, Walter Un colono Otro colono Y Jericho El problema es que Jericho No me da nada, ¿sabes? Nada, es que no... No tengo nada, tío No tengo nada Y creo que no puedo reparar Las fugas Evidentemente porque... Eh... Oculto ¿Quién es Billy Creek, tío? Vale Vamos a ver ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Caras nuevas Encantado De nada Me llamo Billy Creek Pero me puedes llamar Billy, ¿vale? Sé que Megatón parece más un cementerio que una ciudad Pero no está nada mal Llévame a mí y a Maggie, por ejemplo Hacemos la pareja perfecta Yo vendo las cosas que encuentro Y ella me mantiene en el buen camino Vale ¿Perdona, quién es Maggie? ¿Qué? Oh, perdona Se me ha ido la olla Maggie tiene nueve años Y es la niña más dulce que hayas visto jamás Cuidamos el uno del otro Nunca he tenido una hija Pero... Maggie es lo más parecido La acogí después de que unos saqueadores mataran a sus padres hace dos años Un panorama desolador Fue en un pequeño asentamiento en el Northwood Paré con la idea de comerciar y lo habían arrasado todo Vale Encontré a Maggie escondida bajo una cama en el mismo cuarto donde asesinaron a sus padres No nos hemos separado desde entonces ¿Sabes algo de las zonas que hay fuera de Megatón? A ver si me dice algo, ¿sabes? Lo único que sé es que en su día ya pasé demasiado tiempo ahí fuera Pero no quiero hablar de eso ¿Qué puedes contar de Megatón? Megatón es la ciudad con más encanto de todo Yermo Capital No dejes que nadie te diga lo contrario Una gran fortaleza Gente fuerte y bebida más fuerte aún Tenemos todo lo que hace falta hoy por hoy para vivir Vale ¿Qué haces por aquí? ¿Yo? Trato con los de las caravanas Antes trabajaba con ellos y me hacían buenas ofertas Es el modo de tener la ciudad abastecida Pero sobre todo cuido de Maggie Aunque sé que ya no es tan pequeña como para tenerme pegado a ella todo el día ¿Qué noticias hay por la ciudad? Dicen que el purificador de agua está estropeado Pero aquí el Walter lleva décadas manteniéndolo en funcionamiento A mí no me preocupa No veo por qué iba a fallar ahora ¿No crees? A ver, necesito reparación para eso, ¿sabes? Suerte, tío ¿Me dejas venir por aquí? Es el último aviso Que te largues No me vas a dejar hacer nada, ¿no? No me vas a dejar entrar por adentro Y fijarte un poco las cosas, ¿verdad? Tío, ¿pero qué haces? Espérate, espérate, espérate ¿Qué dices, Kiyo? A ver, a ver No puede ser, tío ¿Está por entrar dentro de la casa del Sur del Malece, tío? No, ahí no puedo No voy a hacer nada que no pueda Hay purificadora de agua Si es que hay otro, tío Ahí puedo beber Mira quién es, tío Es, Leo está Le acabo de rodar en esa cuenta Y se queda bloqueado, tío Chaval, no me lo creo, tío No me lo creo, colega No me lo creo No me lo creo, ya está En la primera la arma En la segunda resulta que Que se queda bloqueado O sea que, imagínate Voy a abrir otra vez de nuevo Y a ver qué pasa, tío Es que no puede ser, tío No puede ser, bro Ahí de fondo están También Viendo dibujitos y cosas, ¿sabes? Novelas, etcétera, etcétera Así que si hay algo de ruido Nada, señores Perdónenme la vida Ahí está Vamos a ver Siento, tío Vamos a ver Siento Vamos a ver Eh, volvemos a cargar Eh, esta de aquí Y antes de entrar en la purificadora Pues lo que vamos a hacer Es volver Y entrar En La puerta de aseo No, de los caballeros Nada, tío Eh, al bar de Moriarty Vamos a hablar Con el viejo No water Eh No es ningún secreto Que la vieja planta De tratamiento de agua Está Bueno Quiere que Que revise Las tuberías, ¿no? Hay cañerías Con fugas Por toda la ciudad Encuéntralas Y repara las tuberías Si puedes Debe de haber Tres fugas Vale Que que puedo Me encargo Que si Andan, dice Llevo a 30 Lo del purificador De agua, ¿vale? Que tengo que arreglar El purificador Voy a hablar ¿Dónde está Gov? Tío ¿Tienes algún problema? Ah, estoy detestado ¿Tienes algún problema? Eh, no, no, no No tengo problema ¿Dónde está Gov? Y se queda bloqueado Bro ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué dices, chavalote? Y se queda bloqueado Tío ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver Si No creo yo Que sea Evidentemente Por eso, tío No debe Cargamos Bar de Moriarty Hablar con Moriarty Es la misión que tenemos Pero yo Que si Que arreglemos Las fugas Que ya lo sé Que hay tres fugas Dentro Y las tenemos Que arreglar Etcétera, etcétera ¿Vale? Que hay tres fugas A ver Otra vez ¿Qué estás pensando? Nada No estaba pensando en nada No, batía Hola, guapa A ver ¿Para ti? Sí, 120 chapas Sí, puedo Te va a llevar 120 chapas Si no las tengo Que te las daría Si las tuvieses, ¿sabes? Sí ¿En qué estás pensando? A ver Vamos a ver Hemos dicho Que tú me vas a dar Nada Todas las chapas Son 83 Las que tienes ¿Sabes? Es que no tiene más 13 78 78 Y 5 Algo que valga 5 O algo que valga De objetos No De armas Tampoco S y S 5 Venga 83 Aceptamos Te desprimamos Todas las chapas Necesito 300 chapas A ver Como las consigo Voy a salir fuera Voy a salir fuera ¿Vale? Para vender Yo que sé A ver Mania ¿Qué noticias hay por la ciudad? Solo hay una cosa Que me preocupa Ahora mismo Lo que ande Haciendo el capullo De mi marido Se pasan los días Y las noches Por ahí Soltando mítines Sobre el enclave Intentando conseguir Piezas para las pistolas No sé quién es Más papanatas Si él o yo Por haberme casado Con semejante elemento Tengo alguna Preguntas Sobre la historia De Megatón La historia de Megatón No tiene secretos Venga De qué está hecho este lugar Cómo se creó la ciudad Cómo llega hasta aquí De dónde procedía El resto de la gente ¿Quién está armando aquí? Bueno Técnicamente nadie Pero no se puede meter A dos personas En la misma habitación Sin que una trate De mandar sobre la otra Depende de a quién preguntes Lucas Sings Se ha autoproclamado serio Y se deshace De todo aquel Que causa problemas Pero Colin Moriarty Controla todo lo demás Siempre está al tanto De casi todo Lo que se cuece por aquí Eso si no lo planea él Claro Háblame de Colin Moriarty Ese hombre No es más que escoria Es el culpable De que haya tantos borrachos Y Nova Esa pobre chica Se merece algo mejor Por no hablar De cómo trata a God Que el chaval Tenga pinta De muerto viviente No quiere decir Que haya que tratarlo A patadas Ese hombre Está metido en todo Cuidado con lo que dices De él Siempre acaba Enterándose Vale Y háblame de Lucas Ha intentado traernos el orden Que es al que yo ayude Yo lo respeto Pero en mi opinión No tiene nada que hacer Aún así Parece tener a todos a Rayak Se las da de vaquero Pero aparte de eso No tengo queja de él Creo que lo pillo Me alegro ¿Hay algo más que quieres saber? Eh... ¿De dónde procedía el resto De la gente? Sí Un poco De todas partes Los Stahl Por ejemplo Son de algún sitio Del este Lucy vino De un pequeño asentamiento Que hay al norte Sí, a esa le ayudamos ya Así que nunca le he oído Decir de dónde es El doctor Charles Vivía en Rivet City Jericho En fin Dejémoslo En que la gente Puede cambiar Eso espero Eh... ¿Cómo llega hasta aquí? Yo nací aquí Vamos Igual que mi padre Durante un tiempo Lo ayudé A encontrar mercancía Y luego en la caravana Pero Lo de deambular Por el yermo Es un trabajo Para jóvenes Al conocer a Nathan Decidí optar Por una vida Más sedentable Desde entonces Hemos vivido aquí Aunque es verdad Que a Nathan No le ha venido Muy bien Psicológicamente ¿Cómo se creó la ciudad? Al principio Era solo un boquete En el suelo Mi padre Solía contarme Cómo su padre Y los primeros colonos Se ocultaron En el cráter Gracias a él Estaban a salvo De las tormentas De polvo Cuando todo Se tranquilizó Hubo quien se hizo Al vierno Y quien se quedó Aquí Los que se habían ido Empezaron a volver Como comerciantes Cuando nació mi padre La ciudad ya era Un próspero centro comercial Mi padre se hizo rico Con la caravana Y convenció a nosotros Para construir Unas murallas Que impidieran El paso de los saqueadores Y... ¿Entonces todos Pueden vivir? Hoy en día El espacio está eliminado ¿Has visto a toda esta gente Vagando? Viven en la comuna Pero en realidad No son ciudadanos Vale Aquí la mayoría Se pasan de cautos Con los extraños Pero a mi No me preocupan Detecto a un espía De los saqueadores A 100 metros Si con tanta reunión Y estas supuestas votaciones Se sienten todos Más seguros Por mi No hay problema Ok Entonces aquí Solo había unos cuantos Comercientes Al principio Al principio no Había algunos Que intentaban Acceder al refugio Grupos que adoraban La bomba Y unos cuantos Refugiados Empezaron a venir Mercaderes Ahora las caravanas Acaparan casi todo El comercio Pero antes Solo estaba Megatón Durante un tiempo Trabajé con mi padre En las caravanas Allí conocí Al inútil De mi marido Allí estaba Con todas sus pecas ¿Por qué levantaron Los muros? Por los saqueadores Claro La ciudad empezó No hubiera vivido No hubiera vivido Todo aquello Nos ayudaron Tanto La hermandad De Lancero Y el enclave ¿No? No necesito más De lesión de historia Como quieras Cielo Eh... ¿De qué está hecho Este lugar? Hace mucho Antes de la guerra Había máquinas Como autobuses Que volaban por el cielo Y llevaban a la gente A todas partes Bombas Eso queríamos algunos Pero la iglesia del átomo Estaba empezando Y necesitábamos ayuda Para construir las murallas Y limpiar los escombros Si hubiéramos intentado Mover la bomba Se habrían negado A ayudarnos Además Muchos no querían tocarla En principio No hacía daño a nadie Y no se sabía Qué podía ocurrir Si la manipulábamos No, pues ya la he desactivado yo ¿Sabes? Debería haberla detonado Con todos los carapollas estos Es que hay muchas piezas Para una sola máquina Qué buen ojo tienes Sí que hay Sí Había una estación aérea Un par de kilómetros de aquí De la que se habían llevado Todo menos los aviones Mi padre reunió A unas cuantas personas Para ir allí Desguazar las máquinas Y traérselo más útil Tardaron un par de meses Ahora ni siquiera se aprecia Dónde estaba la estación aérea El propio yermo Ha acabado con lo que quedaba de ella Claro Para que se den las paredes Con una vieja máquina de volar Es mucho más fácil Que encontrar piezas Y construir murallas Y casas desde cero Uff ¿Por qué no usar materiales Que ya estaban ahí? Y es muy resistente Nos protege De los saqueadores Y de las tormentas de polvo Ojalá todos hubiéramos nacido En un refugio Uff ¿Qué está tirando? Venga Tenga otra pregunta Sobre a Megatón Pérate ya Eh Ya está O sea No quiero hablar más Bueno pues Y ya está Y al final No Si ves por ahí a Nathan Dile que vuelva a casa Nathan ¿Quién es Nathan? ¿Tío? ¿Nathan de ahí? Vamos a entrar aquí A ver si hay algo Si Mira Mira tío Se da el lavabo Taquilla Es que no hay nada Y además No hay nada Así Coger filete Pa' mi Coger cuchillo Pa' mi Tenerado Pa' mi Desatascador Pa' mi El problema Es que como roben Mucho Desatascador ¿Sabes? No quiero armarla mucho Porque enseguida Te van a tirotear Y te van a echar de la ciudad Y claro ¿Dónde voy Si la misión Principal es aquí? ¿Sabes? Esta es la que hemos hablado ahora ¿No? Maña Sí Eh ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde está la purificadora De agua Aquí? ¿Yo? Que antes se ha quedado bloqueado Ahí en esa Puerta comuna Ya habíamos entrado Alguna vez ¿Sabes? ¿Dónde está Lo de la purificadora De agua? Creo que ahí arriba Para hablar Con Leo Starr Es que no hemos No hemos hablado Con toda la gente Y claro No sé si alguno Nos dará alguna misión Para poder conseguir Chapa Es que si no ¿Cómo lo hacemos, tío? Aquí ya Nada Es que no hay nada Ahí Esto para venderlo Pero ¿Y a quién Se lo vamos a vender Si Si todo lo que hay aquí ¿Sabes? Todo lo que hay aquí Es Pobreza Ese Un colono Que nada Que este no me da nada Y este Este es Jerico Ah, Lucas Sin Lucas Dame algo No te habrás metido En algún follón, ¿no? Porque no me gustaría Tener que balgastar balas No En realidad Lo que quiero Nada Es que no No me van a dar nada ¿Sabes? Lata Lata Esto no sirve para nada Pero bueno Siempre es bueno Llevártelo Por si Acaso te pueden ayudar Luego Vea Aquí no puedo entrar Que aquí es donde La hemos armado antes ¿Vale? Por ahí abajo Es donde hemos hablado Con Con Mania ¿No? Calle Capullo Todas las botellas Mientras lleve el peso Adecuado Me da igual ¿Sabes? A casa de Jerico Si entro a casa de Jerico Puedo entrar ¿No? Eso que es una espada Mientras no me pides robando No pasa nada ¿Sabes? Es verdad Casi Casi Colegas Casi 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 Me pilla Tío He cogido una espada O algo así Raro ¿Sabes lo que te digo? Casi Me pilla O sea que me voy Y me voy Ahora veremos la espada Esa Tío Nivel Y no sé Donde ir Tío Para subir Nivel Ese Voy a intentar Venderle algo Al viejo Este Eh Natan ¿En el clave? No te conozco De nada Pero te he visto Pinta de patriota Y los patriotas Como Dios manda Se dejan El peguejo Por el enclave Claro que sí Un día de estos Se plantarán aquí Y esta pesadilla Habrá acabado Para siempre Pero esas son cosas mías Soy Nathan ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedes ayudarme? ¿Por qué apoyas el enclave? Si nunca has visto el enclave ¿Cómo es que sabes tanto? ¿Pero qué es el enclave? ¿Pero qué es el enclave? Vamos a darle a esa Son el gobierno norteamericano El águila Lo mejor del pueblo La unión perfecta Sí Si nunca has visto el enclave Si nunca has visto el enclave Voy un segundito No, no, no No, no Todo el mundo ¿Qué es el enclave? Chicas Aquí vemos Nuestros poderes Ustedes Luego lo miras Luego lo miras Venga Si nunca has visto el enclave ¿Cómo es que sabes tanto? Salen en la radio Llevan años haciéndolo El presidente Ven habla de todo lo que están haciendo Tienen robots voladores Que lo vigilan todo Así sabrán qué hacer Cuando por fin vengan Y limpien este lugar Si no Si no ya lo verás La gente se cree que soy un viejo chiflado Pero aquí todo cambiará Cuando llegue el enclave Porque apoyas el enclave ¿Qué por qué? Mira a tu alrededor Estás en los Estados Unidos Ya sé que está todo un poco cambiado Pero sigue siendo América Y por mucho que nacieras En un refugio subterráneo Naciste en los Estados Unidos Y eso te convierte En un americano Por eso es tu deber Y el mío Apoyar tanto a nuestra nación Como a nuestro presidente Pase lo que pase ¿Lo entiendes? Lo entiendo A ver Es cierto Mi país me hace Me ha podido incondicionar Bromea El deber de todo Cuestionaba su gobierno No me pondrían Importar menos Los gobiernos O los presidentes Ya estuve en este Momento Bueno No tiene por qué Interesarnos a todos No veo el motivo Para eso está el gobierno Para encargarse De todo eso Pues ya está Tengo que ir Cuídate ¿Dónde se habrá metido Mi mujer? Bueno Cuídate Y no tengo Una misión Con esta gente Quillo O sea Radio en clave Como si fuese Diagrama esquemático Pincho Moruno No vale Es que sigo eso Y tengo que hablar Con Moriarty Tío No puedo hacer nada Tío No puedo hacer nada Fuera Fuera la música Es que no puedo hacer nada Ahora mismo A ver Solamente reparar El cuchillo Con este cuchillo Vale Escopeta Espada De oficial Chino Una espada O vender ¿Sabes? Solamente vender No me queda hacer Otra cosa Dentro de No puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver Y si llevo Por ejemplo La espada A ver Esta la espada La espada Espada Ahí Espada Oficial Nada Este no No me ha dicho Exactamente nada Tío ¿Cuánto me queda? Me queda nada Para subir de nivel Y necesito subir de nivel A la fuerza Lo siento ¿Vale? Siento robar Todo lo que pille Pero Necesito robar Porque necesito vender Todo Aquí No Ni lo pienses No, no, no A ver Vamos a hablar Enfermo no parece Si muerto Desde luego No estás Se puede saber Por qué me molestas Hostia tío ¿Sabes algo Sobre cierto androide Que necesita Un cirujano? Un tipo importante Del norte Que buscaba Un cirujano Y un experto En informática Yo no presto Atención a esa mierda Y tú tampoco deberías Eeeh Y es que no tiene Nada No tiene nada Que darme ¿Sabes? O sea ¿Qué hace? A ver A ver No me jodas Tío No me jodas O sea Dios me diga Los estados Anda Que sí Tío Qué poca Cuídate Nada No voy a jodas No me jodas Más nada Sabes what tu tío Eh Está dormimos Está oculto Joda Dumiendo Perro A ver Me voy Me voy Me voy porque no quiero liarla ¿Cuánto me queda para subir, tío? Me queda nada, bro Y de radiación tengo 200 O sea, que tengo que Que quitarme radiación de encima, ¿sabes? A los Estados Unidos y a nadie más Porque si no lo que tengo es menos salud No puedo reparar, no puedo hacer nada, bro O sea, no puedo hacer nada Tengo que leer con un... Voy a salir fuera un momento Voy a salir fuera a ver si puedo Para intentar vender fuera Todo lo que nos quiero A ver si conseguimos las chapas suficientes Una vez conseguidas las chapas Ver si podemos hablar con Moriarty, tío Que pesadilla, joder Ahí está, ahí está la caravana Bienvenido a Megas Que disfruten de la visita a mi Voy a intentar venderle a este Todo lo que... Armas y todo, ¿sabes? Bienvenidos todos al almacén de porquería itinerante De Wolfgang el Loco El depósito de Detritus La tienda del engrudo Y la caravana de mierda Y dime, ¿qué cacharro puede ofrecerte El más loco de todos los Wolfgangs que existen? Hombre Eh... Háblame de tu caravana Me pateo el yermo en busca de basura De la mejor calidad De los mejores desechos Y de residuos de primera Tengo clientes fieles Siempre intento colocar parte de la mercancía En Canterbury Campos Su alcalde Rowe es muy aficionado al material que vendo Vale Eh... Vengo a comprar Wolfgang el Loco tiene lo que necesitas Este tío hay 330 Siempre que estén buscando algún trasto de este tipo Claro El problema es que para llegar a 330 Necesito... Desembol... Polvar muchas cosas, tío Como esto Como esto Como esto Cerveza Cochinillo Cochinillo Esto me da 3 Filetes Filetes Dronas el Bárbaro A ver... Salimos Cancelaste y cancelamos la operación Buena suerte por eso A ver, a ver, a ver, a ver Esto de Dronas el Bárbaro Esto de Dronas el Bárbaro Que coño Espérate Lo primero Reparamos este cuchillo Vale Escopeta Pansallama 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 Minas Nudillera Pistola Que no podemos repararla Hasta que no tengamos La habilidad Vale Y tubo de plomo Que no podemos reparar Hasta que tengamos la habilidad Vale Eso nada En ropa nada En ayuda Dronas el Bárbaro A ver Cuerpo a cuerpo Ha aumentado en uno Ojo 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 Eh Ahí Venga, vengo a comprar Vendo los mejores trastos, sobras y bazofias A ver Esto Esto Eso 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 Filete de Dronas Fuera Manzanas Daldi Fuera Especial Multirruta Parata frita Pincho Dardilla Tallarine Trocitos Dardilla Whisky Y Whisky Eso me da 55 chapas Que vaya problema un tío vaya problemón de verdad vaya problemón de verdad y aquí creo que nada me sirve agua rafo de la leche botella de whisky botella de whisky, las nueve, estamos por culo carga de impulso, difusión 162, una cámara, fuera, desatascador, 7 chuparla, dinero de antes de la guerra solutamos, espátula adiós, jeringa vacía lata, lata aplastada, lápiz martillo y todo esto se lo va a llevar el otro cabrón porque le vamos a sacar todas las chapas a este para para que el otro se lo lleve todo pistola, plancha plato, plato, plato tablilla tambor taza, tenedor trozo de metal tubo quirúrgico vaso vaso de chupito 254 y no 22 más que suficiente vale eso es lo que le hemos vendido bueno, aparte de que él tiene algún estimulante que otro es que si compramos algún estimulante no vamos a tener, ¿sabes? diagrama esquemático lanzarropas 1177 vale que dicen que a lo mejor tiene algo así interesante como armas y no se que, ¿eh? no, pues no tiene tantas cosas, ¿eh? o sea que le vamos a vender todo aceptamos ya tenemos 346 vamos a ir tengo que irme así que voy a hacer me ha venido aquí voy a intentar dormir eh hablar con Moriarty ¿dónde estaba mi casa, tío? es que no sé dónde está mi casa, es esta, tío casa de Lucas, sí, no esto no es no voy a querer nada purificadora de agua voy a hablar con 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 Lucas Estales estaba aquí, si no me equivoco ahora está, ahora aquí Lucas está por lo menos por lo menos para recuperar parte del dinero que vamos a perder, ¿sabes? chapa o no, hay que ir a alguien fuera abrir puerta de casuche voy a abrirla por lo menos que nos queda al mal ¿sabes? por lo cual me voy me voy, me voy, me voy nos queda al mal ¿sabes? ahora sí debería ir de ir al bar de Moriarty ¿vale? pagarle las 300 chapa que me dé la información de mi padre actualizar la misión y evidentemente pues eh poner a 31 lo de arreglar las tuberías y hacer la misión esta, ¿sabes? y dejar ya hecho sobre todo estas misiones, ¿sabes? vamos a abrir vamos a dormir hasta qué hora, tío mira, pero si aquí puedo vender todo, ¿sabes? todo esto no me sirve como no me sirve me voy a llevar para venderlo todo esto no me sirve por culo para subir algo más aquí que pueda yo saquear nada más, ¿no? eh había archivador cartucho, paquete, vaso y tú me dices todo esto había aquí todo esto había ahí y yo no me da cuenta, ¿eh? 7 horas, ¿no? eh 7 horas, ¿no? 4 horas, ¿no? eh dormimos 4 horas y nos vamos al bar nos vamos al bar de Moriarty encantado de conocerte soy tu nuevo mayordomo no quiero eh mira, es que hay una fuga, ¿vale? dentro de las clínicas acá tendríamos que hablar con Leo pero no sé dónde está exactamente puerta viejo de auto monada no son normales, tío armería no sé con quién se habla para ir a la armería, pero bueno eh bar de Moriarty no quiero ir al bar de Moriarty así por todas las ganas quiero ir, pero por la puerta delantera, no por la puerta trasera que luego es el dedico, ¿no? sí eh Colón no tío, no sabes cuánto me alegre últimamente Moriarty me machaca a todas horas menos mal que viene alguien agradable eh que te ha dado una vida para ti lo que sea que va tío que no, no no quiero comprarle nada mmm es que no tiene chapas ni para comprarme a mí, ¿sabes? nada tío eh vuelve no puedo hablar con Nova, no puedo hacer nada tío solamente esperar a que venga a Moriarty y que no sé a qué hora viene exactamente o dónde encontrarlo, ¿sabes? está arriba, no creo ¿no? para mí epa me vas a pillar, cabrón me 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 está bien nada más te tengo te económico ¿Dónde está Moriarty, tío? Ahí está Ahí está, venga Cabrón A ver, te voy a apagar Pero como me den la opción de eliminarte Te voy a reventar, ¿sabes? ¿Puedo decirme dónde está ahora mi padre? Dímelo Te la voy a dar, te voy a dar las 300 chapas Sí, te dije 100 chapas Y que yo recuerde, dijiste que no Así que ahora te digo 300 chapas A ver qué me dices esta vez Venga, la verdad Vale, volvamos a lo mismo de antes ¿Te parece bien sin chapas? Sí, supongo que sí Vamos Al final me ha quitado 100 chapas nada más A ver ¿Qué era eso que me dijiste de mi padre? Lo que te he dicho Tu padre estuvo aquí un tiempo Pero no se entretuvo Dijo que iba a la emisora de Radio Galaxia Al sureste, en DC A ver qué me vendes Vale, no me vas a vender nada, ¿no? Nada, tengo que irme Esperaré ansioso nuestro próximo encuentro Vale Y te voy a llenar de plomo, que lo sepa, ¿eh? Tío, no sabes cuánto me alegro de verte Últimamente Moriarty me machaca a todas horas Menos mal que viene alguien agradable Sí, Bob no tiene nada, supongo Para ti, lo que sea Bob no tiene nada Al final me he quedado con 251 O sea, he vendido Más cosas de las que quería Pero bueno, ya está O sea Vale ¿Qué misión me han dado? Nada, no necesito nada Vuelve pronto Y... ¿Qué misión me han dado? Exactamente, tío O sea que sí Que vaya a Radio Galaxia Encontrar Radio Galaxia Nada, no quiero nada Lo que quiero saber es 1561 O sea Estamos mucho más cerca Pero Debería curarme De Rat ¿Vale? Seguramente Pero bueno No lo voy a hacer No lo voy a hacer Y con qué voy a ir Exactamente, tío ¿Con qué voy a ir? Voy a ir con esa arma Y ya está Que sea Un poco Lo que Dios quiera, ¿no? Que sea lo que Dios quiera Vamos a guardar Evidentemente Para que no haya problema Entrégate en cuerpo y alma Presta tu apoyo al enclave El enclave Adiós Jericho no puede decirme nada ¿Sabes? Ahora sí Puedo abrir la casa De este ¡Eh! ¡Eh! Vamos a hablar ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! ¡Caras nuevas! Encantado Encantado Me llamo Billy Crill Pero me puedes llamar Billy, ¿vale? Sé que Megatón Parece más un cementerio Que una ciudad Pero no está nada mal Llévame a mí y a Maggie Por ejemplo Hacemos la pareja perfecta Yo vendo las cosas que encuentro Y ella me mantiene En el buen camino Jejeje Perdona ¿Quién es Maggie? Oh, perdona Se me ha ido la olla Maggie tiene 9 años Y es la niña más dulce Que hayas visto jamás Cuidamos el uno del otro Vale Nunca he tenido una hija Pero Maggie es lo más parecido La acogí después De que unos saqueadores Mataran a sus padres Hace dos años Un panorama desolador Fue en un pequeño asentamiento En el norte Paré con la idea de comerciar Y lo habían arrasado todo Encontré a Maggie Escondida bajo una cama En el mismo cuarto Donde asesinaron a sus padres No nos hemos separado Desde entonces ¿Y no fuiste tú El que la asesinaste, cabrón? ¿Sabes algo De la zona que hay fuera De Megatón? Lo único que sé Es que en su día Ya pasé demasiado tiempo Ahí fuera Pero no quiero hablar De eso Porque seguro Que no nos ha quedado ¿Qué puedes contarme de Megatón? Megatón es la ciudad Con más encanto De todo Yermo capital No dejes que nadie Te diga lo contrario Una gran fortaleza Gente fuerte Y bebida más fuerte Y bebida más fuerte aún Tenemos todo lo que hace falta Hoy por hoy Para vivir Vamos allá ¿Y qué haces por aquí? ¿Yo? Trato con los de las caravanas Antes trabajaba con ellos Y me hacían buenas ofertas Es el modo de tener la ciudad abastecida Pero sobre todo Cuido de Maggie Aunque sé que ya no es tan pequeña Como para tenerme pegado a ella Todo el día ¿Qué noticias hay por la ciudad? Dicen que el purificador de agua Está estropeado Pero aquí el Walter Lleva décadas Manteniéndolo en funcionamiento A mí no me preocupa No veo por qué iba a fallar ahora ¿No crees? Hombre Está ahí en una ciudad Apocalíptica ¿Sabes? No sé Más oxidado todo que Que los huevos de vender ¿Sabes? Suerte tío Vamos a hablar con Maggie A ver qué me dice Soy Maggie Vivo con Billy Billy Krill ¿Lo conoces? No es mi padre ni nada Pero me está criando él Bueno Tengo que irme Adiós Adiós ¿Quién cuida de vosotros? Pues Billy ¿No conoces a Billy? A Billy Krill Hace mucho tiempo Me salvó de los saqueadores Qué suerte De los que Mataron a mis verdaderos padres Pero Billy apareció Antes de que vieran conmigo Y ahora es como mi padre O casi ¿Qué pensáis de Megatron? No sé Está bien Antes cuando era pequeña Vivía muy lejos Eso fue antes de que Billy Me encontrara Antes de que Billy Krill Me encontrase Sí Es Billy Billy Krill Ya lo sé Pesad ¿Qué más hay en la ciudad? Casi no hablo con nadie Billy dice que hay que tener cuidado Incluso con la gente maja Sobre todo Tengo prohibido Hablar con el señor Jericho Porque se conocen Normalmente juego con Harden Casi todos los días Bueno Si su padre no se lo lleva Para enseñarle a disparar Y cosas así Billy dice que un día De estos También me enseñará A disparar Vale Adiós señor Adiós Harden ¿Sí? ¿Qué quieres? Harden que es el hijo de Hola otra vez ¿Necesitas algo más? Eh... Robar canción del hombre de luz Eh... Me vais a dejar echar un vistazo por aquí Será mejor que te vayas Si sabes lo que te conviene Nada, nada, nada Me voy, me voy Si no he cogido nada Pesado ¿Qué dices, loco? Coger no he cogido nada, eh No he robado nada Hola, soy Billy, Billy Hill Soy Billy Krill Soy el esquilipollas más grande De esquilipollas, Andy Soy un mierda Venga ya, pesado Puerta comuna, nada Eh, pues nada Nos tenemos que ir a Radio Galaxia Buscar Radio Galaxia Y a saber qué es lo que hay en Radio Galaxia A ver ¿Lo vi el otro día? Nada Para eso, tío O sea, es que no puedo hacer más misiones si no salgo de aquí, tío Hola Hola, ciudadano Oye Sí, está ahí tu mujer, ¿sabes? Sí, hola A ver, Lucy A ver, Lucy Dime algo Hola, me alegro Nada Ah Puerta casa de Jerico, nada Porque es que no tengo nada, tío Si es que el problema es que no tengo absolutamente nada, ¿sabes? Lo único que tengo es lo que voy encontrando y hasta que no No haga Y este tampoco me da nada, o sea, que Tengo que salir fuera y ya está No, no me queda otro, ¿sabes? No me queda otro Este Jerico, que no se quiere unir a mí Y esta ¿Qué hay de menú? Bombas de azúcar Comida Estimulante Vale 37 Insta puré Es que no Pungas refinadas Da menos 2 de Vale 44, ¿eh? No, ni de coña, tío Ni de coña Ni de coña Ni de coña Me voy Me voy y me voy a Radio Galaxia A ver si consigo ya Nivel 5 Y puedo, pues, reventar a gente, ¿sabes? A ver, Radio Galaxia Antes de nada El mapa Mira, a mí entonces Tengo que ir por radiación, ¿sabes? ¿Dónde tengo que ir, tío? Aquí Quita el marcador Ya tengo que ir para allá Lata Sobre todo Por, pues Por si encontramos luego Detestados ¿Quién me ha detestado, tío? Oh, detestado en verde O sea, que hay alguien Tengo que ir para allá Exactamente, ¿sabes? No quiero Armar demasiado revuelo Radio Galaxia Tenemos que ir Se supone que hay que llegar hasta aquí Hasta que ya revina ¿Qué coña? Mira cómo voy vestido, ¿eh? Actualmente Capitán Cosmos Es que realmente No sé por dónde tirar, tío Porque no tengo suficiente nivel No tengo demasiadas armas Y además No conozco nada del mapa Con lo cual, pues En cualquier momento Me pueden hacer una emboscada Y a 10 es muy bueno, ¿sabes? Necesito seguir subiendo Un poco el nivel Coge el dosito de peluche Valor 3 Sartén Abrir horno Piloto luminoso Para la saca Es que hay muchos sitios que Que tienen Olla de metal Para luego cogerlo, ¿sabes? Lugares bastante, bastante Escondidos y raros Pues hay que ir mirándolo Todo con el cable Imagínate Hay lugares secretos Etcétera, etcétera Este Lo dejaron frito Bañándose, ¿sabes? Lo dejaron seco Caja de municiones Cartucho 12 Venga, perfecto, tío Pistola de pintura No sé qué Luego creo que luego más adelante Puedes hacer armas o algo así No lo sé Cartón de cigarrillos Valor 50 Aunque luego te lo compran Por no hay menos, ¿sabes? A menos que Que subas El valor, ¿sabes? Coge ejército chino Manual de formación Para operaciones especiales Lo vamos a leer ahora Porque ese sí que creo Que tiene un poco de Que te dará algún punto de habilidad O algo, ¿sabes? Epa, ahí ha ocurrido algo Y hay que tener un poco de cuidado Que no quiero Que me vea nadie Dinero antes de la guerra Para mí Harina Para mí Máscara de hockey Para mí Pierna ortopédica Para mí Me sube todo El valor, ¿sabes? O sea, me sube el peso Pero bueno Vamos a coger eso Por llevar algo distinto, ¿vale? Aunque Eso es para Cuerpo a cuerpo ¿Sabes lo que te digo? O sea, que No podemos reparar, ¿no? Y esto no podemos repararlo A ver Esto da dos Y este da cuatro Con lo cual Aunque este da Más cinco Desarmado, ¿eh? Carne de perro Cerveza Ejército Manual chino Ejército chino Manual de formación Para operaciones especiales Lo cogemos El sigilo aumentado En más uno El sigilo aumentado En más uno Pues ya está Pues si lo dice Perfecto, ¿no? Buah, chaval Todavía nos queda La mitad de las De las cosas, ¿eh? A ver Ella como pega Con un Hermano a mano ¿Sabes? Bien Aquí hay algo Caja de metal vacía Caja de metal vacía Detestado por alguien Aparezco detectado Aunque aparezco en verde Aparezco detectado Ahora estoy oculto Buscar cadáver De 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 Putrefacto Pin La cabeza Hostia A ver Si habrá algo Hay muchos lugares Para ver Y muchas cosas Que Que Buscar Dentro de los Coches Incluso ¿Sabes? Hay veces que encuentras cosas, pero es complicado en un mundo tan grande de calle. Nada, no hay nada, ¿sabes? ¿Qué es el problema? Me dice que tengo que bajar para allá, para abajo, pero no termino de fiarme, ¿sabes? Y aquí no sé si entrar por si tiene radiación o algo, ¿sabes? Ahí me aparezco oculto y no quiero desviarme mucho, mucho del lugar por donde debería de ir. Agüita, ¿eh? Vamos a bajar. Voy con un arma cuerpo a cuerpo cuando debería de sacar realmente la pistola y ya está, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo creo que sería lo más sensato. Por ahí me pone algo, o sea, no sé si son casas o lo que sea, pero... También daos cuenta que hay en los caminos bombas de proximidad y esas cosas, ¿sabes? O sea, que hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento nos pueden reventar. Ahí ya son a una bomba, un bombazo, un auténtico bombazo, ¿sabes? Papelera, vacío. Papelera, vacío. Claro, la única forma de, entre comillas, poder conseguir cosas es looteando, mirando todos los sitios que podamos, desbloqueando. Estás descubriendo tiendas super guays. O sea que de aquí ya podemos pasar directamente ahí, ¿sabes? Vamos a guardar, evidentemente. Ahí, para que no haya problemillas. Pero mirad, mirad. Eh, precaución. Ahí, 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 gente. Ahí, ahí, gente. Ahí, gente. Voy a coger un arma de largo alcance. Tengo 24 balas, ¿eh? Con el rifle, tío. Aparecemos ocultos, armadura. De momento, me lo llevo todo. Todo, pero cuando digo todo, es todo, ¿vale? O sea, quiero cogerlo todo. Eh, ¿por qué? Porque ahora a la hora de... De reparar, intentamos repararlo todo, ¿vale? Que luego tenemos que tirar algo, pues... Pues ya lo vemos, ¿sabes? Pero si puedo intentar reparar y... La pistola y esas cosas, ¿sabes? Pues intentamos hacerlo. Un rifle de casa, 38 balas. Su fusil, que podemos repararlo, pero no sé si vamos a tener... Sí, más 11, pues lo reparamos, tío. Lo reparamos, además, nos quita peso, nos da un poco de... De experiencia, ¿sabes? ¿Cuánta experiencia nos queda exactamente para...? Nos quedan 101. 101, ¿sabes? Por ahí hay más gente, ¿eh? Siendo super guay, ya podríamos venir en algún otro momento, ¿vale? Lo que pasa que esta... Dispara balas que te cagas, colega. Quiero ir en oculto porque quiero llegar hasta la zona... ¿Por dónde tengo que pasar? Tengo que pasar... Por allí debería ser lo suyo, ¿sabes? Deberíamos pasar por el puente. Que sería lo más sensato, ¿verdad? Podríamos ir luego por allá, pero... No sé si por el puente o por debajo, tío. Epa, radiación. Con el agua, radiación total, tío. Me cago en la puta. Eh... A eso me refiero. A eso me refiero, tío. A eso me refiero. nunca cola estoy a tope otra vez de fragmentación todo para mí y ahí podía haber dormido ahí un poco y ya está no me hubiera ¿sabes lo que te digo? qué tonto tío podía haber dormido ahí un poquito y ya está ¿sabes? y claro pues no me hubiese tenido que gastar el estimulante pero bueno no sé ni siquiera si por arriba hay hay más cositas ni quiero averiguarlo ¿sabes? solamente quiero intentar llegar sin perder demasiado tiempo ni vida ¿sabes? muchas veces pues por aquí hay trampas y cosas ¿sabes? de allí es de donde venimos ¿vale? justamente de allí enfrente muerto me he quedado lo bueno que esto me va a venir bien ¿sabes lo que te digo? ¿por qué? porque dentro de las pistolas ¿vale? y ahora me voy a ir abajo a dormir granada lanzallamas mina mina nudillera pistola que creo que no podíamos ¿vale? la pistola nada pistola rifle lo ponemos con un ese rifle rifle de casa su fusil tubo de plomo y tubo de plomo esto nada ¿vale? no podemos ir en ropa podemos reparar algo esta es 11 ¿vale? casco protector casco de moto casco protector y máscara de hockey de asquinada ¿no? asquinada dentro de nuestro estado pues bueno no estamos mal solamente que la pierna nos han dejado un poco flojo ¿vale? así que vamos a irnos ahí abajo y este ha venido también de de esa zona ha tenido que venir de esa zona en cuanto ha habido la explosión de de la granada ¿sabe? en cuanto ahí estamos ¿no? no gastamos el Radaway ese tío de mierda bueno bueno no vamos mal vamos caminando poco a poco vamos intentando hacerlo despacito y por ahí arriba hay alguien me lo marca ahí vamos a ir entrando poco a poco ya está dentro ¿sabe? hay dos hay dos hay dos hay dos hay saqueadores 1643 o sea estamos a nada de subir un un nivelito oye por cierto agradecerá a cada uno de los que siguen el canal de verdad os lo agradezco enormemente y evidentemente pues seguimos dando un poco de de guerra dentro de de este humilde canal siendo cada día más y bueno este es el quinto capítulo de Fallow que subimos que sepáis que tenéis la serie subida al canal poco a poco y y poquito a poco pues iremos viendo más cositas hemos descubierto la estación de metro y no hemos subido así de nivel tío 1654 eso que me ha dado nada tío o sea de verdad hemos llegado de aquí a aquí solamente así y tenemos que seguir hasta allí aquí Gracias por ver el video Y de coño No me meto yo por ahí ahora Y es harto de vida Ahí hay enemigos o algo Allí, allí, allí Míralo allí Allí hay enemigos o algo Y además parecen súper grandes Y súper poderosos Así que Agüita precaución Que creo que me han visto Y no sé por dónde ir Tengo que ir para allá Pero no sé por dónde No Estamos oscuros Pero están allí, ¿vale? Míralo Ese es amigo Es aliado No vienes conmigo, cabrón Capaz de ser ese El que ha matado A alguien por aquí Yo no me he dado ni cuenta Mira, mira Ahí hay dos enemigos Ni de coño Voy para allá Me tengo que meter por otro lado Sea por donde sea Ey, Black Tío, bienvenido, brother ¿Qué tal, compañero? Me tengo que meter para allá Pero me queda todavía Por recorrer todo esto, tío Me queda por recorrer todo esto El problema es que no tengo El mapa abierto Y... Buah, chaval Descubrirlo Me está costando Una barbaridad ¿Cómo estamos? Pues mira, tío Estamos aquí Dándole A... Fallout 3, ¿vale? Gracias por Por esas palmitas, colega Y nada Se agradece que estés por aquí Echándome un vistazo De vez en cuando, tío Esas palmitas van para ti Compañero Mil gracias, tío A ver Estoy jugando a Fallout 3 Un juego Un pelín O bastante antiguo, ¿vale? Es un mundo abierto Así... Tipo... No sé cómo decirte Tipo rol No es tipo rol Exactamente Yo qué sé Un RPG No sé cómo decirte Post-apocalíptico En el cual tú tienes que ir decidiendo Las misiones que hace Y las que no Y por aquí hay enemigos Por aquí hay un enemigo En algún lado No sé si enfrentarme No, hay dos, tío ¿Ese es enemigo? Tío O es amigo Ese es enemigo Y va con este O sea Que me voy a ir para atrás Oye, juegue Y libro ¿Me vas a disparar, cabrón? Ven para acá, perro Cuando vengas para acá Me lo vas a decir Hoy es jueves, libro Ahora estoy haciendo Fallout 3 Luego quiero evidentemente jugar ¡Eh! Me está disparando el protector Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy Venga Hasta luego, Lucas ¿Qué cabrón? Si fuese uno Iba a por él ¿Sabes? El problema Que son dos Y al ser dos Es más complicado, tío Epa Me están disparando Desde ahí, ¿eh? Desde ahí Perro Estás queso Estás queso, cabrón Estoy a punto Estoy a nada de subir ¿Estará solo en casa? Pues no, mira Eh... No estoy solo en casa Mira Ahí al fondo Está durmiendo el pequeño Por eso tengo las luces un poco Oscuras, ¿vale? Ahí está el pequeño Y tengo la cámara un poco Eh... Daleada Hacia la... Hacia la pared Y a la pequeña Y a mi mujer Estaban hace nada Aquí en el cuarto Ahora mismo están Eh... Lo que es En el comedor, ¿vale? Pero estaban Hasta hace... Diez minutos Estaban aquí en el cuarto Una viendo la novela La otra viendo el móvil Horroroso, tío Jugar así Pues es muy complicado ¿Sabes? Muy complicado A ver Me ha quitado vida ¿Cuánto me queda? Me queda Trece puntos de experiencia Para subir de nivel Necesitamos matar a alguien, tío Necesitamos matar a alguien Porque Con lo... Con el nivel Lo que vamos a subir Son las habilidades ¿Vale? Que creo que nos dan Veinte puntos por cada habilidad Y tenemos que subir habilidades Para... Para subir Puntos de... Los puntos También de especial ¿Vale? Tengo puntos de vida 216 ¿Cuántos da un estimulante? Exactamente Los estimulantes ¿Cuántos puntos dan, tío? 58 No Voy a esperar entonces Váyate La gente dijo Que te metí a hacer Para... Lo que tienes que aguantar No, hombre A ver Sino que... Que... Como pusieron la televisión Justamente ahí detrás ¿Vale? Pues ahora El cuarto de juego Se ha convertido En... En el cuarto de todos ¿Vale? Es lo que hay Es lo que hay Hay... Hay más gente No tengo balas Me voy a crear Todo esto No puedo ni siquiera correr Porque voy Sobrecargado de peso ¿Eh? Voy sobrecargado de peso Voy sobrecargado de peso Y no sé lo que hacer A ver Puedo reparar la mía ¿Vale? Pero no puedo repararla Con esa O sea que... Eh... Puedo reparar esta Tampoco Y... Esta... No, no, no Pero ponte esta Puedo reparar esa No puedo repararla Y de aquí No puedo coger nada Tío ¿Quién dijo que... Que ser padre Fuera fácil? Nadie Tío O sea Ser padre Es muy difícil Sobre todo Cuando te gustan Estas cosas Y además Eh... El rifle de casa Lo puedo reparar Te gustan estas cosas Y además Pues... Es normal Que ellos quieran Eh... Atención ¿No? Es normal Pero bueno Dentro de... Dentro de... De... Esa circunstancia Ellos me dejan jugar Todo lo que quiero Y más ¿Vale? Con lo cual Pues... Eh... La verdad que... No me arrepiento Tío Voy sobrecargado Tío Mira Allí hay otro enemigo ¿Vale? Y creo que aquí A mano derecha Debe de haber otro Porque si no No sé por qué Sí, sí Por aquí hay otro Voy a intentar matar A ese de aquí ¿Vale? A este de aquí Que no sé Dónde está exactamente Voy a intentar Hostia Es un... Es un protestón De eso Tío Vale No, bro No Me acaba de reventar Y tengo radiación Tío Me acaba de reventar Un coche Y tengo radiación Bro Te quiero mucho Brodero Yo sí que te añoro Compañero Gracias por estar aquí Junto a mí Me acaba de reventar Eso Me acabo de quedar Sin Y es que no puedo No puedo Tengo que tomarme Estimulante Que es como Como la vida ¿Sabes lo que te digo? Los estimulantes Son la vida Gracias compañero Se agradece Se agradece Que estés Asky Activo Ya te lo he dicho Muchas veces Miligracia Ojalá Algún día Llegarse A ganar Lo suficiente Como para poder Premiarte Brother Para mí Es complicado Porque realmente Porque realmente Aquí no se consigue Nada tío No se consigue Nada Me ha reventado Esto tío El puto coche De mierda Bro Me ha quitado Parte de los estimulantes Además no llevo Casi nada de munición Y encima ¿A cuánto nos hemos quedado Para subir de nivel? A 7 Nos hemos quedado A 7 Para subir de nivel ¿Sabes? Mira como tengo Tío El pecho Y los brazos Me tengo que meter Estimulante Para poder Voy sobrecargado Bro Voy sobrecargado Y Y Y el problema Es que no puedo Tirar nada ¿Sabes? Porque todo vale Vale dinero Y su peso en oro ¿Sabes? O sea que Imagínate A ver Me tengo que deshacer De cosas tío Porque si no No puedo correr O subir Un poco La fuerza Voy a subir Un poco La fuerza ¿Vale? Para poder Correr Eso es lo que pasa Que como te tomes Mucha Muchas tonterías De esas Al final Vas a acabar Sufriéndolo Por aquí no hemos entrado ¿No? O si Hemos entrado por aquí Antes No se tío Ahora no se por donde Epa Dame esto Que será munición ¿No? Vale Gracias Munición 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 Guau 128 Gracias No es de esta arma Exactamente ¿Vale? Pero me da igual Gracias Voy a tope Voy cargado Ahora mismo De nuevo Pero Me da igual ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ¿Cuánto pesa? Pesa 1 Esto pesa 3 Y me dan 5 De valor Es que no sé Qué ponerme Tío Voy a tirar Lo que menos Pese O sea Lo que menos Valga De aquí ¿Vale? Como por ejemplo Este 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 Esto Y ya está Con eso voy a tope Y ahora Qué arma Es la que tengo Suficiente Voy a coger El subfusil El problema Que no sé Exactamente Por dónde He ahora Porque claro Mi intuición Me dice Que por aquí Va a haber algo Extremadamente Bueno Y mi otra Intuición Guau chaval Para mí No sé Qué mierda Es esto Pero Un super mutante Para mí Ahí estamos Que mi intuición Me dice Que venga Por aquí ¿Vale? O sea Que venga Por este sitio Porque evidentemente No lo hemos Descubierto Todo ¿Vale? Pero Por otro lado No quiero Adentrarme Demasiado Porque no voy Esto te dice Que tienes radiación Para subir Puertas Refugio ¿Qué coño? Aquí hay gente Qué bien Recreado Todo Dobro Sí Qué coño Voy sobrecargado Tío Y no sé Lo que dejar Es que no sé Lo que hacer Exactamente No sé Si seguía Adentrándome O ir a vender Cosas O Es que no lo sé Quito eso Tambor de gente Gente Tablero 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 Tabla de cortar Plato verde Plato rojo Plato blanco Plato Joder Es que esto No vale nada ¿Sabes lo que te digo? O sea Que dejarlo ahí Y no dejarlo Es siempre lo mismo ¿Sabes? Y esto Qué mierda es Un galaje De experimentos Tío Qué coño Porque aparecen manos arriba Porque se ha convertido en necrófago Y los necrófagos pueden Hostia Y encima Se me ha acabado La muculeína Esa Tío O sea Que tengo que soltar Más cosas Hoya de metal Hoya de metal Fuera Módulo de centro Llave inglesa Fuera Libro quemado Fuera Libro pequeño Fuera Se han buscado Lata aplastada Lata Espátula Joder Botella de refresco vacía Una cafetera Es que hay cosas que no necesito ¿Sabes? Voy a ver Por qué volar Voy a ver Por aquí tiene pinta de que Me va a atacar algo O O Gafas De caray Para mí Rata Güey Aguarras Casco de metal Cuchillo Es que ha ocurrido algo Depósito de gasolina De moto Para mí Freno De mano De moto Que coño Un laboratorio secreto O algo O sea Esto es un laboratorio secreto O algo Porque tiene toda la pinta De que Aquí han estado Haciendo experimentos O lo que sea Cartucho Escopeta No me jodas Cartucho Otro Jetta Güey Esto No me jodas No me jodas Jardín Tío Estimulante Met 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 X Met X A ver Yo evidentemente Voy a intentar Coger Todos los Desatascador Nada Tío Unidad de sangre Unidad de sangre Unidad de sangre Pues no lo voy a coger ¿Sabes lo que te digo? Porque aparecen Tantos Desatascadores ¿Sabes lo que te digo? Es que no No termino de comprenderlo ¿Sabes? Coger mentas Es que parece Como si fuese Un Estimulante Radek ¿Sabes? Un laboratorio De Despruebas O algo así ¿Sabes? No sé Algo raro Lo tenían encerrado Aquí ¿Sabes? No No tiene Demasiada Y el gnomo Este Ahí aparece Como si lo tuviesen Esclavizado O yo Que sé Y ya está No hay más nada O sea Que Que no No hay más nada Que hacer por aquí Mucho desatascador No sé Vamos a soltar Todo lo que Lo que no nos sirva ¿Sabes? Lo que podamos repararlo Lo vamos a hacer ¿Vale? Casco de metal Casco de moto Eso lo podemos reparar Eso lo podemos reparar Nada, tío Pues nada Seguimos sortando Cosas que Peso 5 Chuparla Cositas, ¿no? El osito El osito El limpiador La harina Freno de moto Vale 15 Nada Desatascador Cenicero Cenicero De momento Vamos bien Y seguimos yendo Hacia adelante ¿No? Y vuelvo a Mira A un punto Tío A un punto de experiencia A un punto de experiencia Compañero Vamos a guardar Porque es que no me fío Ni un pelo, tío De esclófago salvaje, tío Un tablero Una taza Una jugada Nunca cola O sea, el sitio para ahí Es para allá Pero Me extraña que Que haya ahí una puerta secreta No sé por qué Pero hay una puerta secreta Hay una puerta secreta Señores Hay una puerta secreta ¿Por qué? Pues no lo sé Porque ni siquiera esto Hemos llegado a descubrir A descubrirlo por aquí arriba No sé Es que no sé dónde Tengo que ir exactamente Después de De todo esto ¿Sabes? Sé que es para allá Pero Increíble Cómo está todo Cómo está todo tirado ¿Qué? Está a cinco y media ¿Y qué pasa? Mira ahí hay gente Allí hay gente Allí hay gente Y subir Y subir O abrir una caja fuerte O Algo así Tío Es que es donde Ha reventado Antes el coche Y creo que por aquí Había un enemigo Epa Ahí hay una trampa Desactivar el cable De trampa Evidentemente Y además No manda la experiencia Ahora sí Ahora sí Eso bro Eso A ver A ver Reparación Teníamos que tenerlo Al 31 ¿Vale? Truéque uno Al más grande Vamos a darle Y eso Uno Medicina Dos Ciencia Conversación Le vamos a dar Dos Al más pequeñas Gansúa Explosivo Lo vamos a dejar De momento así Voy a subir esto Creo Y ahora El problema Está en ¿Qué voy a Hacer? Con el extra puño Causa 5 puntos más De daño Desarmado Por rango Mejora Considerablemente La integración Auri Venga Que loquito Ya Por favor La música Es que no quiero esto Tío No quiero esto De verdad Que no quiero No quiero eso Esta comprensión Ganas un punto adicional Cada vez que leas Un libro De habilidades Ciencia y medicina Ciencia y medicina Se supone Se supone Que ahora Puedo ir A ver A ver Un segundo Puedo ir Directamente A Mira Luego podemos Venirnos Aquí Directamente Seguiría Haciendo La misión Pero En megaton Puedo hacer Ya se supone El del agua Que es este ¿Verdad? Repara Esto Intentar arreglar Reparaste La tubería Con gotera Una Se supone Que hay tres ¿Dónde están Las demás? ¿Qué es ahí La cuestión? ¿Qué es ahí La cuestión? Igual no debería Estar hablando Contigo Billy dice Que confío Demasiado En los Nadie Me toca Hacer de saqueadora Ahí hay otra Este es el segundo Intentamos arreglarla Y me falta Otra más Pero la tercera No sé dónde está Andy Skull ¿Quién es? Me temo Que ahora mismo Estoy ocupado Pero si quieres comer Habla con Jenny O con Leo Siento no poder Alguna señal Para moverme Por la ciudad Pues vas a tener Tu razón Tendré cara De letrero ¿A dónde quieres ir? ¿Hay algún Almero Por la ciudad? Ve a ver a Moira Al almacén De Craterside Vende algunas armas Y por lo que he oído También las hace Está según bajas Al cráter Vale Que ahí sabe ¿Fuera de Megatón? Seguro que cualquier lugar Es el paraíso Comparado con esto Por mí le pueden dar Por culo a Megatón Si no fuera Por los tíos Que venís del yermo Y por las chapas Que traéis Me iría de aquí Enseguida Si convenciera A Jenny y a Leo Claro Voy a contarme De Megatón No es más Que un agujero Un cuchitril ¿Por qué me quedo? Pues porque a pesar De ser un nido De ratas Me da dinero De noticia Ahí por la ciudad Que Moriarty Mea en el alambique El muy hijoputa Se descojona En ese antro Solo conseguirás Que te maten Aquí estás mucho mejor Oye Estoy pensando En poner un rótulo Que diga El farol de latón Más limpio Más seguro Y sin meado En las copas Venga Está beboando Se te va a la olla Hola Hombres Mujeres Y niños De la tierra Acercaos A contemplar El poder De átomo Impregnaos De él Dichosos Los que os halláis En la tierra Elegida Porque seréis Testigos De la palabra De la tierra ¿Por qué? 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 Y me hace falta Otra tubería más Dejaría esta misión Finiquitada Y lo dejaríamos por aquí El problema Que no sé Dónde está La puta tubería Aquí Ahí, ahí Ya te he visto Ahí Intentamos Intentamos Arreglarla Y ahora me gustaría Pues hablar Con Con Walter Que no sé Dónde está El cabrón Para Que me dé Es la experiencia Es la experiencia Un billón de estrellas Se formarán a partir De nuestros cuerpos Impuros Y despreciables Cada uno de nosotros Se convertirá en padre Y madre De un billón ¿Dónde está Walter? El cabrón Walter ¿La purificadora? ¿Dónde está? Casa de Jericho Es Lucy West Por donde me Megatón ¿Dónde está La purificadora Esa de mierda? ¿Es esta? Casa de Bilo ¿No has conseguido Encontrar a papi? No puedo decir Que me sorprenda El yermo Es un lugar ¿Qué dices? Hasta luego Lucas Puerta Bar de Moriarty Señor Caballero Nathan De cojones Ahí está La mierda ¿Esto, tío? Se supone Que ahí es Lo del Clatterside Pero Ahí es para comprar Almas, creo Almacén de Clatterside ¿Esto? No quiero robar No quiero robar nada A mí no me enmarrones Con los experimentos De esa chiflada Y menos con lo que me pagan Robar Robar ¿Qué armas quieres hacer? Pincho Moruno Puedo hacerlo No tienes los objetos necesarios Depósito 1 Piloto luminoso 1 Freno de mano 1 Corta césped Necesito Amigos Aquí creas armas Máscara de shopping Máscara de shopping Que rapa sucia Me lo llevo todo Lo siento Me lo tenía que llevar Me lo tenía que llevar Ahora sí estoy oculto No, ahora van detestados Otra vez Sí, está bloqueado Y sí Veo que no le quitas ojo No puedo saltar Ni puedo hacer nada A ver, lo que sí puedo hacer es Pipam, pipam Propa Reparación Nada Nada Reparación Nada Gafas de garey No hay mierda Reparación Con esta Y con esta Efecto agilidad Máscara 3 Y esto da 3 Me voy a poner Me voy a poner la máscara Y ahora en armas Puedo Ya reparar algo Por ejemplo Por ejemplo esta No Porque necesito 35 de reparación Guau chaval Y esto Sí Pues nada Reparamos Tengo 227 ¿Sabes? Pues lo vamos a dejar aquí Señores Lo vamos a dejar aquí Creo A ver Vamos a guardar Hasta luego Y creo que Evidentemente Lo vamos a dejar por aquí Agradecer a cada uno De los que habéis pasado Señores Mil gracias de corazón El brujo Barra baja 1987 Para el próximo directito Un gran saludo de mi parte Y nos vemos En la próxima chavales Adiós